All right, vamos a comenzar mis queridísimos traders, bienvenidos, bien hallados a una edición más de revisión general del mercado que hacemos todos los lunes. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000 y hoy es 16 de noviembre 2020, vamos a comenzar esta clase de hoy de revisión general del mercado. Lo primero que yo voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas. Un momentito, por favor. Así me gusta, Abraham, muy bien. Dejarme que comparto la publicasao. Listo, yo ya he compartido la publicación. Voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto solo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. A ver, darme un segundo, muchachos, que estoy compartiendo. Un momentito, por favor, que no he podido. Darme un segundo. A ver, chicos, darme un segundo. Ya voy a empezar. Un segundito, ir preparando la libreta, papel y boli. Darme un segundito. Darme un segundo, muchachos, que no he podido. No sé lo que es macanas en mi día de hoy. No sé lo que es macanas. Entiendo que cometiste un error. Ya sabes, si rompes el plan, ducha fría. Hola, Chema. Hola, Martín. Martín, ¿no es gracioso que llevamos dos lunes con anuncios de vacunas? Pues no lo he visto, Martín, la verdad. Hay otro anuncio también que es, en principio, puede ser positivo para algunos índices asiáticos. Sí es el acuerdo comercial que se firmó ayer, tengo entendido. Bueno, el índice de Nikkei está bastante fuerte, Hong Kong, Australia. En general, hoy los índices han empezado fuerte, también Europa. Luego hablaré de este acuerdo que se ha firmado, que deja un poquito fuera Estados Unidos, digamos, pierde un poquito la presencia en la zona. No, entonces, la otra de la vacuna no lo he visto porque estaba preparando la clase de esta tarde. Ah, bueno, la de Moderna, ¿no? Vale, bueno, lo podemos revisar un momento. Buenos días, Cristian, Tiago, Marcos, Juan, Carlos José. Estoy viendo la noticia aquí de Moderna. Trump celebra el 95% de efectividad de Moderna. Esto es una guasa, o sea, esto es una guasa total y absoluta. Esto es una guasa, pero vamos. Otra vacuna que se ha anunciado esta vez, esto estoy leyendo el tuit de Trump. 95% de efectividad para todos esos historiadores. Por favor, recordad que todos estos grandes descubrimientos terminarán con la plaga china, que lo llama él. Y todos pasaron, digamos, sucedieron en mi lista o en mi reloj, como diciendo en mi mandato. Quiere anotarse ese punto, ¿no? Y luego Joe Biden ha salido también congratulando. Fíjate cómo se nota aquí que cada uno, digamos, tiene interés, ¿no? Digamos que Joe Biden nos quiere vender la de Pfizer y el equipo Trump nos quiere vender la de Moderna. Cada uno tira barre para casa. Y Joe Biden dice, hoy el anuncio de una segunda vacuna es una razón por la que me siento esperanzado. Estoy traduciendo, ¿vale? De un tuit de Biden. Lo que era cierto en la primera vacuna sigue cierto en la segunda, pero seguimos todavía meses. Hasta entonces los americanos necesitan practicar social distancing, que esto es otra cosa que también está mal dicho, porque no hay que hacer distanciamiento social. Habrá que hacer distanciamiento físico. Físico. No social. Tenemos que estar más unidos que nunca, socialmente ahora. Y llevar la máscara para detener el virus entre control. Bueno, si se ha demostrado que la máscara no hace que haya menos contagios. Una vez, congratulo a las mujeres y hombres que están trabajando bla, 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 para abatir el virus, tal, 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 tal. Bueno, pues nada, otro bolo, otra guasa y ya está. No hay más. Vamos a ver la acción de Moderna, si la tengo aquí. Ahora saldrán los chinos diciendo que tienen una de un 96%. Luego saldrán los rusos diciendo que tienen una de un 96%. Esto es Moderna, en gráfico diario. La empresa... Sería gracioso que también el CEO de Moderna haya vendido aquí luego como el de Pfizer, ¿no? Que haya hecho lo mismo, ¿no? Sería bastante gracioso. Esto es una guasa total y absoluta, desde mi punto de vista. Hola, JJ. Sí, lo de la temperatura. 95%, sí. Exacto, exacto. Dice Carlos José, la vacuna del próximo lunes tendrá un 110% de efectividad. Bueno, pues eso. Que para mí es papel mojado. O sea, es más publicidad, que hablemos de estas empresas, los presidentes anotándose los tantos, Estados Unidos barriendo para casa, ¿no? Vimos que China... No, fue Rusia, ¿no? Quien dijo que tenía un 95% también. O un 94%, no me acuerdo. Pues ahora probablemente vuelva a salir. Hola, Fernando. Hola, Kiko. Me extraña que estén tardando. A lo mejor mañana sale otro país del otro eje, del eje, digamos, oriental, y sale diciendo que también tienen la vacuna, ¿no? Buenas tardes, Pedro. Estábamos haciendo una revisión un poquito antes de empezar de un poquito cómo está el ambiente, las noticias del fin de semana, de hoy. Poco más. Antes de que la vacuna ni siquiera han terminado de hacerla, ¿vale? Porque antes de la vacuna... Estoy seguro de que el director de Moderna está así, está esperando a que haga el rally, la empresa, para vender, ¿no? Como hizo el de Pfizer. Todas estas noticias, por mucho que las vacunas ellos digan bla, 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 y que las tienen súper bien y qué tal, hasta que no salga la vacuna, en la, digamos, en la etapa final, la presenten a la, digamos, al cuerpo regulatorio, a la entidad regulatoria de... No sé si es la FDA, ¿no? Creo que es la FDA quien tiene que aprobarlo, ¿vale? Ok. Tiene que ser esta... Esta es la... El cuerpo regulatorio que, digamos, que... Que tiene que aprobar la... La vacuna para uso humano, uso legal, ¿vale? La administración de comidas y medicamentos y drogas, lo que sea. No. Medicamentos y alimentos. Entonces, por mucho que la vacuna digan ellos lo que sea, hasta que esto no sea aprobado, probablemente lo aprobarán, porque están todos un poco en el mismo ajo, cuando lo aprueben, pues tardará un año, por lo menos. Y después, espérate tú, que no va a haber vacunas suficientes, todo el mundo va a querer... Mucha gente va a querer ponérsela, va a haber mucha demanda. Y el problema no es que vayan a obligar a la gente, es que no va a haber vacunas para... Para todo el mundo que la quiere. Ese va a ser el primer tema. ¿Vale? Porque mucha gente la quiere, ¿no? Entonces, bueno, lo pagaremos con nuestros impuestos y ya está, todo bien. Seguimos. Esto es menos creíble que un capítulo de... 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 No sé, parece pues un... Una telenovela mala. Hola. Bueno, ya buenos días. Un saludo a todas las personas que nos ven desde Ecuador. Sabéis que los lunes siempre miro los futuros. Pero bueno. El oro lo único que ha hecho es pillar un poquito de supply, de oferta en el 382. Aquí es que es lo único que ha hecho. O sea, 382 de toda la bajada. Esto es el oro. Marco en azul el Fibo. Estoy en una hora. Oro, bajista. Movimiento bajista con la primera noticia de la vacuna. No había llegado a testear el 382 nunca. Se había quedado muy, muy cerquita. Como la bajada era tan fuerte. Había bastante todavía oferta aquí. Y... Nada. Ha hecho una cosa pues muy bonita. Ha tocado. Luego ha sacado un pelín el máximo. Por si acaso. Quedaba alguna duda. Y un poquito de sell off. De venta fuerte ahí. La cuestión es esa resistencia. 1.894. Es una resistencia fuerte en esa zona del oro. Del Fibo, ¿no? Bajista. El dólar no está muy fuerte. Pero, bueno. El oro tampoco. Es que esté... Súper fuerte. Desde mi punto de vista. ¿Vale? Entonces, bueno. Vamos a mirar primero los futuros. Y luego al final, si me da tiempo, miro algún instrumento. ¿Vale? El dólar yen ya hay que estar atentos para subirse al carro. Porque para mí esto ha sido una oportunidad ya de descuento hoy. Yo me la he perdido. No tengo ningún problema en decirlo. Se me ha ido totalmente este trade. No importa. Habrá más oportunidades. Pero ya para mí ya, mientras el dólar yen esté por debajo del 105, además es que fijaros, este trade, esto es... Esto es de libro, de libro. El precio incapaz de hacer la continuación de todo el movimiento alcista, de todo este desequilibrio del lunes. Lo intenta. Una, dos, tres, cuatro. Empieza a cambiar la serie. Y ya el 105 lo retestea perfectamente desde abajo. Al PIB. FIBO. Número redondo. 105. Dólar débil. Bueno, para mí es una señal de venta. Y creo que el yen, dólar yen, pues en un futuro podría continuar hacia abajo. Hay varios, Brian. Vamos a mirar ahora los futuros, como siempre, dólar index, gráfico semanal, cómo se encuentra el paciente. Bueno, en realidad el futuro del dólar, el índice del dólar, el dólar index, tiene un rango aquí de años, que todavía estoy en semanal. Tiene un rango aquí de años, que todavía no hemos roto, no hemos sido capaces de romper entre la zona del 100 y el 91, 92. Toda esta zona que marco con el cuadrado. Esto es semanal, dólar index. Sigue un poco neutral. Una zona que le va a dar una rotura muy bajista será ese 92, 91, aquí abajo. Si realmente rompe ese nivel, sí que podríamos tener, digamos, en cuenta que el dólar podría empezar una serie bajista, una tendencia bajista de mucho tiempo. Si rompes en 88, estoy en semanal. Hola, Saulo, bienvenido. Entonces todavía no está claro hasta que lleguemos ahí y necesitamos la rotura del 91, 80 o del 92, esta zona. Pero estar atentos, si rompe ese nivel y se mantiene por debajo de esa zona, el dólar podría tener una tendencia bajista de meses. Es el 91, 900. Vale, a la baja. Si rompe esa zona. Es un rango demasiado grande. Estoy en semanal. Ahora estoy en diario, pero es un rango demasiado grande, Martín. Me pregunta si puede ser que esto sea una distribución. No es tan posible. Normalmente esas distribuciones se van a hacer aquí. Vale, acumulaciones abajo. Quizás esto sea acumulación. No sabemos. Pero siendo un rango tan grande, del 90 al 100, es un rango muy grande, normalmente también hay tendencias dentro del rango. Por ejemplo, esto sí podríamos decir que es distribución. Quizá, ¿no? Probablemente una rotura bajista el triángulo. Pero al ser un rango tan grande, no. Normalmente lo voy a tener en cuenta el rango, pero no como un rango pequeño. Esto es el dólar índex en diario. Vamos a ver la serie. Está bajista. Mientras siga por debajo del 94,65. Para mí está débil el dólar. Menos uno. Por debajo del 94,65. Después voy a buscar alguna zona dentro de este último impulso bajista. Estoy viendo que también ha funcionado bastante bien esta zona. Voy a ser un poquito más agresivo con el dólar. Puede ser que esta semana haya un poquito de retroceso. No, 93,45. ¿Vale? Por debajo del 93,45 está débil. Por debajo del 93, para mí está muy débil. Menos dos todavía. Y si rompe el 91,90 abajo, entonces para mí estaría ultra débil el índice del dólar. Por ende, el dólar en general estaría débil para mí contra el resto de instrumentos. ¿De acuerdo? O sea que de momento menos dos, porque se mantiene por debajo de esta zona. Si supera aquí menos uno. Si supera el 93,45, voy a estar neutral hasta que el precio no rompa arriba la resistencia. 94,30. Si el índice del dólar supera el alza el 94,30, yo estaría más uno fuerte. Le daría un más uno de fuerza. Si rompe el 95 al alza, muy fuerte, más dos. Ya sería un cambio de tendencia. Vamos a ver ahora el siguiente nivel. Está bastante lejos. Sería bastante complicado, ¿vale? Bueno, la única resistencia que veo un poquito más cercana, que puede tener algo de interés, el 95,70. Dudo mucho que lleguemos hasta allí, pero, bueno, al ser una tendencia bajista fuerte, siempre le voy a dar menos margen, digamos. O sea, le va a costar mucho más ponerse fuerte hasta que no rompa bien las resistencias. Sin embargo, a la baja, al ser bajista, enseguida en cuanto rompe, es más propenso, es más fácil para el activo que enseguida caiga mucho más. Bueno, estos son los tres niveles. En esta zona estoy neutral. Para que lo tengáis en cuenta. Y a partir de aquí empiezo a estar fuerte para compras y aquí débil para ventas. Hola Luis, un saludo fuerte, bienvenido. Profe, hola profe, ¿cómo encontrar las oportunidades en el momento justo cuando el mercado da las entradas? Tienes que estar atento, vigilar el día, ver la acción, ver la apertura, ver un poquito estar delante. Y cuando veas a lo mejor que el viernes esto era así, y hoy en la apertura hay un impulso muy fuerte, pues estar atento, poner un sell limit, puedes poner una orden. Para encontrarlas, pues tienes que estar delante, analizar, ¿vale? Está claro que el dólar está débil, yo estoy muy débil, menos dos, máximos descendentes, tendencia bajista, estamos todos claros, Fer, así que claros, vamos al euro. 6E, el futuro del euro, la moneda única. Esto es el euro, en gráfico semanal, llevamos bastantes semanas en un rango más o menos en realidad pequeño, en el futuro del euro, entre el 16.20 y el 1.20, casi prácticamente 19.30, bastantes semanas ahí, pero está rompiendo con éxito algunas resistencias, o estamos ahí. Vamos a diario, el euro está sencillo de hacer, porque para mí es tendencia alcista, siempre y cuando que el precio se mantenga por encima del 17.65, en el futuro, en el 6, en el futuro del euro. Excelente, Fernando, tenemos tres similares, porque vamos a favor de la tendencia. Bien, esto es el 17.65 muy fuerte, y ojo porque el euro, es cierto, que hoy ha tenido un poquito de ventica. Ya estamos en un momento bastante importante, el que esté comprado euro, que lo sepa, un intradía. Que es esta zona del 18.40, 18.35, esto sí es el euro dólar ya. Mientras el precio siga por encima del 18.35, a mí me gusta para ventas hoy, para compras, perdón, para compras, está bonito para comprar. Ha habido un buen movimiento a la baja, pero ha sido totalmente comprado fuertemente ahí. Y bueno, pues qué deciros, ya sabéis que tengo compras en el euro, ¿no? Y voy a mantener mis compras, tengo tres compras. Y voy a seguir manteniendo las compras del euro, ¿vale? En principio. Mientras siga por encima del 17.50, eso hay que tenerlo claro. Pero, el problema es que hoy ha habido un poquito de sell off, y ahora lo estoy viendo de venta fuerte, y lo estoy viendo en el futuro. ¿Por qué? Porque en el futuro hay una cosita aquí arriba, que es el 18.60, 18.50, que es una zona de resistencia fuerte. Y justo está teniendo un pelín de problemitas en superarla. Es donde se ha parado y donde ha venido la venta hoy del spot del euro dólar, 18.50. Si el euro dólar rompe al alza el 18.50 y se mantiene por encima, todavía no lo ha hecho, yo estaría muy fuerte. O sea, más dos, vamos. Y el último nivel que le quiero ver romper y mantenerse por encima es el 19.30, el máximo de la semana pasada. ¿Vale? Si rompe el 19.30, yo estaré ultra fuerte el euro más tres de fuerza. Vamos a ver si supera hoy. Es importante que hoy el futuro cierre por encima del 18.50. Eso es importante, porque le va a marcar muy bien la semana. Muchos días los lunes se marca la semana. Tienes un día bajista el lunes y ya tienes tres días seguidos bajistas. ¿Vale? Entonces a veces se marca la semana el día lunes, ¿no? Entonces es importante. Si cierra por encima del 18.50, a lo mejor ya tenemos tres días seguidos en verde. Vamos a ver qué hace. Yo estoy alcista por la tendencia. ¿Que rompe el 17.65 a la baja? Sería otra vez tendencia bajista. Y estaría débil menos uno. ¿Vale? A partir de ahí ya solo quiero ventas. Si rompe el 16.30, estaría muy débil menos dos el euro. Y ya sí que estaría bastante más lindo para ventas. Bastante más claro para una venta, ¿no? Y después hay algún otro nivelito ya debajo de la zona del 15.50 y demás. Hay aquí alguna zona de máximos también. que ya sí que estaría bastante débil porque ya está saliendo de esta zona, ¿no? Ya se aleja de aquí, que es el 15.40. Es el último nivel, el más alejado, en el cual si el precio lo rompe y se mantiene por debajo, para mí el euro estaría ultra débil menos tres, bastante débil. Estos son los niveles del euro, del futuro del euro. De momento más uno fuerte, vamos a ver si rompe el 18.50. Como veis aquí en el euro está ahora respetando esto, que es lo que comentaba. Y esto va a ser importante. ¿Vale? Esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque si lo defiende bien hoy, esta bajista, es posible que ya la semana también tenga algunos días bajista. Vamos a ver qué hace el euro. Yo como tengo ya prácticamente protegido todos los trades, llevo 80 pips en el de abajo. Probablemente a lo mejor cobro un poco, voy cerrando, si veo que no hay continuación. Jefferson, lo he mirado antes el oro y hoy estoy con los futuros. Cuando termine, si me da tiempo, lo miramos. ¿Vale? Atentos al euro. Vamos a la libra, 6B, el futuro de la libra en la bolsa de Chicago, que nos va a dar ese análisis de la libra en general contra la mayoría de instrumentos. Y vemos que, bueno, la semana pasada la libra tuvo ahí un pequeño pinbar, una vela un poquito de no tanta fuerza, ¿vale? Esa vela verde anterior a la roja, con toda la sombra, la mecha arriba. Entonces, bueno, yo estoy más bien alcista, sobre todo también porque el dólar está débil, pero no tanto como el euro, ni mucho menos. Ni mucho menos. Está el 1,32, que no puede con él. Bueno, está más o menos fácil también la libra. Mientras el precio siga por encima del 1,30, 80, este más uno está fuerte, y el 1,32 es un nivel importante también. Si lo rompe a la alza estaría muy fuerte, que todavía no lo ha hecho. ¿Vale? Y si atraviesa el 1,33, 71 al alza y se mantiene por debajo, estaría más 3 ultra fuerte la libra en caso de que eso para mí suceda, pues sería un breakout, una rotura, un nuevo máximo, y lo más probable es que atraiga más compra, ¿no? Siempre es así. Cuando rompe una resistencia a un máximo anterior, pues va a dar fuerza, normalmente. Si lo rompe y se mantiene por encima. Si hace una rotura falsa, cambia la cosa. Si rompe a la baja el 1,30, 80, a la baja, estaría débil, menos 1. Si rompe el 29, 26, menos 2. Y la última zona que veo que puede tener ya sí que un cambio de tendencia súper fuerte es la zona del 27,60. Está bastante lejos. Bueno, nunca se sabe. Hay que tener un plan A, un plan B, tener los dos lados cubiertos, pero ya si rompe el 27,60 la baja, pues para mí estaría muy, muy, muy débil y solo buscaría ventas, ¿no? Entonces la libra voy a estar pendiente, sobre todo, del 1,30, 80, que es esa zona para mí importante en el futuro, ¿vale? Vamos a mirar ahora el Yen japonés, a ver cómo está. Vamos a semanal. Parece que puede recuperar su condición de Safe Heaven o Activo Refugio. Puede ser que la recupere. De momento en semanal los mínimos son ascendentes y parece que tiene fuerza. Es cierto que se ha detenido un poquito aquí en cuanto a la velocidad. Está subiendo ya mucho más lento. Está tardando mucho más tiempo, ¿vale? El precio sube, pero más despacio. Pero sigue haciendo mínimos ascendentes. Incluso con la noticia de la semana pasada y con la noticia de hoy de las vacunas, de las posibles vacunas, porque es todo papel mojado, sigue estando fuerte. Lo digo porque es un Activo Refugio y ya viste lo que pasó la semana pasada. Este fue el día de la vacuna, del anuncio y se vendió muy alegremente. Esto es en diario, en Yen. Yo sigo alcista, porque los mínimos son ascendentes. Entonces sigo alcista, mientras siga por encima del 0.94. Estoy más uno, mientras siga por encima del 0.94. Si rompe el 96 al alza, le daría más dos porque sería un nuevo máximo. Lo intentó romper la semana pasada, no pudo. Si rompe el 96 al alza, muy fuerte. Y como ya superé el 97, entonces sí que ya es un breakout fuerte. Y espero, aquí tenéis que tener en cuenta que cuando rompe estos niveles que lleva mucho tiempo preparándose y tal, luego puede romper y irse muy rápido. Cuando rompa el 0.97 que está aquí arriba. Puede irse súper rápido, con mucha velocidad, como hizo aquí. Aunque luego se dio la vuelta, pero puede hacer ese tipo de comportamientos. Aquí, pum, pum. No hay más que mirar a la izquierda. Entonces, hola Robert, bienvenido. Y en fuerte, si rompe el 0.94 a la baja, pues estaría ya menos uno débil. El 94 a la baja débil. Si rompe el 92.16, estaría menos dos. A ver si lo puedo poner. Ahí está, listo. Y el último nivel, que le daría mucha, mucha, mucha debilidad. Bueno, si rompe el 92.16, ya estaría para la tendencia bajista. Pero tenemos aquí el 91, que es un número redondo. Normalmente veis que yo intento buscar los números redondos, porque tienen importancia. Tienen importancia. Y si ya coincide con algún otro nivel, pues fantástico. Si rompe el 91 a la baja el futuro del yen, entonces sí que ya estaría para mí ultra débil el yen japonés. ¿Vale? Seguimos. ¡Hola, Lu! ¡Hola, Lu! Vamos a ir a las monedas orientales. Bueno, el yen es una moneda asiática, pero me refiero pues al dólar australiano, que es un país que se encuentra en Asia, en realidad. Dólar australiano. Luego, al terminar, que no se me olvide, bueno, si no puedo hablar esta tarde, pero del acuerdo que firmaron ayer, creo que fueron 16 países, un acuerdo comercial muy, muy importante en la zona de Asia. Países asiáticos con economías como Japón, China, Australia, Nueva Zelanda, economías muy importantes y economías pequeñas, como Laos, Myanmar, todos estos países que hay muchas islitas también, Singapur, Malasia, Camboya, ¿vale? Países que son muy pobres, Camboya, Myanmar, Laos, países muy pobres. Esto es un espaldarazo importante para... Y a Estados Unidos le fastidia también, porque Trump, cuando entró Trump en la Casa Blanca, voy comentándolo un poco, el acuerdo que estaba pendiente, que estaban trabajando con Obama, creo que era Obama, pues el TTIP, ¿no? Creo que era el TTIP, no. Transatlantic, Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión. Esto se empezó hace tiempo, querían hacerlo también con Asia, pero Trump lo paró esto. Y ahora China ha aprovechado para hacer lo que tiene que hacer, que es ganar solidez en la región, ganar protagonismo en la región, ¿vale? Luego hablaré de este acuerdo. ¿Qué temporalidad recomiendas para el intradía? Pues depende. A mí me gusta mucho 15 minutos. Estos son 15 minutos, mira, estoy viendo que el euro aquí. Esto es muy buena señal. A veces tonterías, ¿vale? Os voy a decir otra cosa importante. Una señal fallida, aunque estés operando o no tengas un trade y pierdas, tiene un carácter predictivo a veces mucho más valioso y mucho más válido que un trade ganador. Es decir, yo no he entrado aquí, pero supongamos que yo hubiera vendido aquí y veo que se da la vuelta y me hace stop loss, es como decir, oye, pues oye, esto ya me está diciendo que las ventas hoy, nada de nada de ventas, porque ha habido aquí un poquito de venta, pero mira, ya me está dando un carácter predictivo muy válido. Solo una pequeña señal en 15 minutos de un fibo bajista me puede hacer entender cuál es el sentimiento o el rollo, la música, la sensación de hoy en el euro dólar. Y parece que es alcista. De momento, si esta señal bajista no funciona, ya me está diciendo que hay bastante compra. Vale, entonces, para entradía a mí me gusta 15 minutos, la verdad, porque no es ni muy rápido como M5 o M1, pero no es tan lento como una hora. Pero siempre hay que analizar también el diario, la tendencia principal para mí es importante. All right, vamos al futuro del dólar australiano. Está aguantando muy bien. La tendencia. Esto es diario. Vale, esto es diario. El dólar australiano, en gráfico diario, como he dicho, 72. Mientras el precio siga por encima del 72, la tendencia está alcista. Estoy fuerte, más uno. Mientras siga por debajo del 72. Si rompe el 72 a la baja, entonces estaría débil. Por lo tanto, es un nivel estructural de cambio de tendencia. Por encima quiero compras, por debajo solo quiero ventas. Vale, el 72. Por lo demás, parece que se ha recuperado muy bien. Tenemos el 71 también, que es un nivel también interesante. Le daría algo de debilidad si lo rompe. Menos 2. En realidad lo de las temporalidades queda un poco igual, o sea, no es tan importante. Es importante, pero vamos, tienes que entender qué es lo que es. Yo estoy aquí en 15 minutos. Si yo me voy a una hora, lo único que va a hacer es que el gráfico, la plataforma, me va a tomar estas cuatro velas, ¿no? Cuatro velas por 15 minutos es una hora. Entonces me va a tomar las cuatro velas de 15 minutos y me las va a convertir en una vela de una hora. Y en vez de hacerme esto, pues me hará una velita, simplemente, solo una. En vez de hacerme cuatro velas, ya está. Voy a ver menos información en cada vela, pero voy a ver también más gráfico. O sea, tenéis que entender lo que es. A mí una hora me encanta, la verdad, no voy a engañaros. Uso bastante una hora, desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque para mí es perfecto, porque no me distraigo con el ruido de 15 minutos, porque estoy haciendo otras cosas, pero a la vez, pues tengo una buena sensación del intradía. Entonces no es que yo te diga, no, es que si operas en 15 minutos vas a ganar, vas a empezar a ganar dinero, porque operas en 15 minutos. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Depende de tu estilo, de tu sistema, de tu personalidad, de tu estrategia, de cuánto tiempo tienes. Hay muchas variables. No es que os diga, si no, todo el mundo operaría en 15 minutos, ¿no? Si solo fuera a ponerse en 15 minutos para ganar dinero, todo el mundo operaría en 15 minutos. Y no es así, ¿ok? No es tan sencillo. Buenas tardes, Jesús. Bueno, esto es el 0,70. Si lo rompe hacia abajo, estaría ultra débil en el dólar australiano. Y si rompe el 0,76 al alza, estaría ultra fuerte. Este es el dólar australiano, el futuro. ¿Vale? Vamos a mirar el neozelandés. En principio también entiendo que la noticia del acuerdo de ayer también le da algo de alegría a estos pares. Vamos sobre todo al neozelandés y al australiano. Futuro del dólar neozelandés. Gráfico semanal. Se parece, se va a parecer, obviamente. Tiene correlación con el australiano. Está aguantando muy bien la tendencia alcista. Estuvo como a puntito de cambiar, pero sí alcista ahora. Tiene algunos retos arriba en cuanto a resistencias. Pero tiene un soporte muy fuerte también. El kiwi, en breve. Que es el 0,68. Y ojo, al 0,70 también. Que si lo rompe, eso es un buen soporte. 0,68, máximo anterior. Mientras sigamos por encima. Para mí está muy fuerte. El neozelandés ha hecho un nuevo máximo. Y continuación alcista. Mientras siga por encima del 66, 60, para mí sigue fuerte. Más 1. Si ya lo rompe a la baja, entonces ese sería para mí un posible nivel de cambio de tendencia. Menos 1. Estaría débil si lo rompe a la baja ese 66. ¿Qué pasa? Tenemos un soportazo aquí tremendo. Marcos, estoy haciendo los futuros. Entonces ya sabes que si yo al euro le doy más 2 o más 1 y al kiwi le doy más 2, euro kiwi para ventas. No hace falta que mire el euro kiwi. O sea, es que no hace falta que lo mires. Porque si yo ya te estoy diciendo que el futuro le doy al euro un más 1 pero al kiwi le doy más 2, que es lo que he dicho antes, ¿no? Le doy más 1 al euro, ¿cierto? ¿O le doy más 2? Le doy más 1. ¿Vale? Le doy más 1 porque todavía no ha roto el 18,50. Entonces el neozelandés está más fuerte. No necesito mirar euro kiwi viendo los futuros. Yo ya sé que euro kiwi quiero venta. Y así se está sucediendo. ¿Vale? Mantenerlo simple, chicos. Cuanto más simple, mejor. La tendencia del euro kiwi es bajista en 4 horas. Marcos. Yo no sé qué doble techo ves aquí, la verdad, sinceramente. Yo no veo ningún doble techo aquí. Bueno, seguimos con el euro, con el, perdón, con el neozelandés, con el kiwi, por encima del 0,68, muy fuerte, más 2. Y si rompe el 69 a la alza, bueno, estamos ahí, 69,50. Ultra fuerte más 3. Está bastante duro el kiwi, duro de fuerte. O sea, ¿vale? Si el precio rompe a la baja, el 0,66, estaría muy débil. Menos 2. Y si rompe el 65,10 y esta zona, otros 100 puntos, que coincide con un soporte también, ya estaría súper débil. Menos 3, ultra débil. ¿Vale? Esto es el dólar neozelandés. Me falta una, importante, que es el dólar canadiense. Bueno, este es el neozelandés. Le podéis hacer también un screenshot, una foto, o apuntar los niveles a mano, o volver a ver el vídeo y pararlo. Tenéis mil maneras de apuntarlo, ¿vale? Ver la grabación, etc. El que no se entere o lleve poco tiempo, sea de sus primeras veces que está aquí, que no se preocupe, que es cuestión de tiempo, que con el tiempo lo acabará entendiendo. ¿Vale? Y puede luego ver el vídeo, parar, pensar a ver qué estoy haciendo, por qué hago las cosas que hago, etc. ¿Vale? Siempre preguntar también, si hay dudas. Esto es el dólar canadiense, en gráfico semanal. Si le damos la vuelta, sería como el dólar CAD, ¿no? Esto sería como un dólar CAD parecido, ¿vale? Esto sería como un CAD dólar, como si estuviéramos viendo esto así, más o menos. ¿Por qué? Porque en el índice... En el índice del canadiense, en el 6C, que es el futuro del canadiense, el dólar tiene mucho peso. Y por eso, pues, se parece al dólar CAD invertido. CAD dólar. ¿Vale? Para mí, la verdad es que todavía no, pero tiene pinta de que quiere romper aquí el 77. Yo estoy altista, el canadiense, la verdad. No tiene mucha volatilidad, desde luego, pero no tiene mala pinta. ¿Por qué? Porque estoy viendo que está rechazando muy bien Fibos. Parece que quiere otra vez volver a tocar resistencias arriba. Y bueno, yo le voy a dar un más uno de fuerza, mientras el precio siga por encima del 76. Si rompe el 77 al alza y se mantiene por encima, le voy a dar más dos. Estoy en TradingView, Luis. Esto es el TradingView. Lo puedes mirar en FinBit también. ¿Qué rompe el cero? Bueno, voy a hacer primero las resistencias. 77 muy fuerte. ¿Qué más hay? 77.23. Bueno, voy a marcar este máximo, que en realidad es un máximo muy importante también, que es el 77.36. Si lo rompe al alza, sé que están muy juntos los niveles, pero es que es una zona muy importante para el canadiense. ¿Por qué? Porque es un rango que ha montado aquí, vamos al DólarCat para que lo veáis. Es un rango, el DólarCat, que está montando aquí desde hace mucho tiempo. Entonces, si rompe esto bajista, es como decir, uff, ha roto todo el rango de todo esto. Si rompe hacia abajo, es como que el futuro rompe hacia arriba. Es lo contrario, está invertido. Entonces, por eso para mí sería muy fuerte si rompe el nivel más extremo de ese rango, ¿no? Vale, zona de cambio de tendencia, el 76.00. Si lo rompe a la baja antes de romper arriba al máximo, yo ya estaría bajista. Menos 1, ¿vale? Por debajo del 0.76. Sí, esto os digo que parece más complicado de lo que es. En realidad es muy sencillo, muy simple. No tiene misterio en el sentido de... O sea, la razón tiene una lógica, tiene una lógica detrás. Es simple, sencillo y con esto se aprende bastante. Y sobre todo lo que estoy haciendo es que la gente nueva aprenda a isolar, a separar diferentes monedas. No solo ver los pares como pares de Forex, sino que estamos tratando con dos instrumentos. Dólar contra canadiense. Y eso poca gente lo hace. Poca gente veo yo que se centra en eso, en el Forex. Sobre todo... Sí, John, ahora cuando termine te pongo todos los... Ahora mismo te lo pongo. Sobre todo para la gente que... Esos son, ¿vale? Los más importantes. Sobre todo para la gente nueva, la gente que lleva menos tiempo. Muchas veces veo a profesores, o que se hacen llamar profesores, o másters, o mentores, o no sé qué. Y no tienen este tipo de estudio, ni este tipo de enseñanza o de conocimiento que es fundamental para Forex. Bueno, vamos a continuar. Y mira, mejor que sea así, seguimos teniendo nosotros una ventaja. John, tienes aquí los futuros. El dólar, dólar índex, el futuro del euro, de la libra, del canadiense, del yen, neozelandés, australiano y franco suizo. Esos son los más importantes, ¿vale? Esos son los símbolos. Cotizan en la bolsa de Chicago. Bien. Vamos a ir terminando. Esto es el canadiense en cuatro horas. Vamos a ver que me aclare. Muy fuerte por encima del 76. El 77 muy fuerte si lo rompe. Y ultra fuerte si saca el máximo de aquí del rango. Que lo dudo, todavía está complicado. Vale. Y como no tengo muchas referencias, en realidad aquí está difícil. Si rompe el 75-70 a la baja, estaría para mí muy débil, menos dos. De nada, John. Es un placer. Para eso estoy. Hola, David. ¿Estás invitando a Flavio? Entiendo que entra a la sala. Vale. 75-70. Si lo rompe la baja, muy débil. Y obviamente, pues, la zona de ultra débilidad va a ser aquí, en este nivel, en 74-70. Y ahí sí que estaría ultra, ultra débil. Si rompe el 74-70. ¿All right? Esto es el dólar canadiense. Y la verdad es que tiene fortaleza. No es una fortaleza increíblemente clara, pero sí que tiene cierta fortaleza. El dólar canadiense. Atentos al futuro, el 0.76 es una zona, para mí, de cambio de tendencia en el canadiense. Me faltaría el franco suizo, el 6S. Es una moneda que voy a mirar menos. Tiene menos volatilidad. Está mucho más tranquila. Mucho más manipulada por el banco central de Swiss National Bank. Pero bueno, que está muy fuerte también, porque sigue siendo un activo refugio. Y mientras siga por encima del 1.090, yo le voy a dar más dos de fuerza. Al franco suizo, muy fuerte. Más dos. Suiza está en medio de la Unión, en medio de Europa. Pero allí no se oye hablar ni de COVID, ni de confinamientos, ni nada. Allí es todo alegría y rosas. Y rosas. Nada de confinar a la gente, ni nada. Allí todo el mundo, sin mascarilla. Eso tengo entendido, ¿eh? Eso me han dicho. Gente que está por allí. Que se van a... Este verano se iban a ir a los lagos a bañarse todo el mundo. A los lagos que tienen un montón de lagos. En Suiza, un país muy bonito. Todo el mundo disfrutando ahí, sin mascarilla. No había nadie. Y me hace gracia porque está en medio de la Unión Europea, ¿no? Pero no es parte de la Unión Europea. Bueno. Lo dejaremos para otra clase, este asunto. Franco suizo, muy fuerte, por encima del 1.09. Si rompe el 1.10, 40. Ultrafuerte o el 1.11, ultrafuerte. Yo solo buscaría ventas de Franco suizo si rompe a la baja. El 1.0760. Esto es el Franco suizo. Estoy alcista, tiene fuerza. Tiene poca volatilidad, pero tiene fuerza. Y bueno, prueba de ello es que sabéis que estoy vendido a Dólar Suiza desde la semana pasada. Y voy a seguir vendiendo a Dólar Suiza cuando tenga una oportunidad. Ok. Bueno, pues esto es la revisión general del mercado. Tenemos una visión mucho más clara de las divisas, sobre todo de cada divisa, de los futuros de las divisas. Yo ya tengo todo esto en mi mente. Yo ya sé qué niveles están fuertes, o sea, qué monedas están fuertes, qué monedas están débiles. Y yo ya puedo empezar a emparejar las monedas débiles contra las monedas fuertes. Emparejo esas monedas y así tengo los mercados más direccionales, más limpios, más claros y con mayor probabilidad, posibilidad de que mis trades funcionen. Porque estoy seleccionando a una cosa que está fuerte contra una cosa que está débil. Entonces tengo mayor probabilidad de que mis trades funcionen. Entonces, yo no me gusta vender ahí el oro, Axel, ¿qué comentas? ¿Por qué en una zona fuerte para caer? Bueno, primero que ya ha caído una vez o dos. Ha caído un par de veces y ha habido un movimiento bajista. Sí, mientras estemos por debajo del 1894 está débil en teoría. Pero si te das cuenta, esta caída ha sido como un gap, o sea, esto ha cerrado el gap y ya está, ha hecho así y hala. Y ya estamos otra vez de nuevo en la misma zona. Uno, dos, tres, cuatro toques. Y tampoco se ha movido mucho. Por lo tanto, yo vender aquí no me gusta porque además no quiero comprar dólares. Volviendo a lo mismo, cuando hago el análisis, pues ya tengo una mejor perspectiva para decidir qué trades me conviene dejar pasar o qué trades tienen más probabilidades, Axel. Entonces, por lo tanto, gracias Kenny, mínimos ascendentes. Esto es una hora del oro, lo podemos ver en cuatro horas. Mínimos ascendentes, rotura falsa de los mínimos anteriores. Mínimos ascendentes aquí, lo veis claramente. Hasta un niño pequeño de ocho años lo puede ver, no hace falta ser ingeniero físico. Y rotura falsa del mínimo anterior, sencillo. Movimiento bajista por noticia, que no tiene ninguna continuación. Por lo tanto, si rompe el 1,894, a mí me gusta para compras. ¿Por qué? Porque el euro dólar sube, libra dólar sube más o menos, o si dólar sube, kiwi dólar sube. ¿Y el oro no va a subir? Pues también sube, ¿no? Sería muy raro que bajara el oro contra el dólar cuando todo está subiendo contra el dólar. ¿Me captáis, chicos, ahora o no? ¿Me entendéis por qué la gente pierde dinero? La mayoría de la gente también es por esto, por estas cosas. Porque solo nos fijamos en la señal, solo nos fijamos en que sí, tengo una resistencia tal, pero no estamos entendiendo la película del día. No digo que no pueda caer, ok, pero que para mí tiene muchas más probabilidades de continuar al alza. Por lo tanto, no voy a vender oro. Índices están fuertes, mañana los vamos a analizar como siempre. Mientras sigan por encima del, por lo menos el SP500 del 3600, de nada Axel. Yo vender para mí no es una opción. Está muy eufórico todo y las ventas, pues no, para mí no es lo mejor, ¿vale? All right. Chicos y chicas, pues esto es Coffee and, perdón, iba a decir Coffee and Markets, esto es revisión general del mercado, todavía mejor. Clases de fundamentales, hemos hecho muchas, Alonso, y seguiremos haciendo. Correlaciones, ¿a qué te refieres, Alonso? No entiendo. Lo de las correlaciones, ¿qué quieres decir con las correlaciones? Luego va a haber psicología como siempre. Luego va a haber psicología como siempre dentro de una hora, a las 18.30. Y hablaré un momento también del acuerdo que firmó, que firmó, que se firmó ayer, ¿vale? Vale, perfecto. Pues chicos y chicas. Perfecto. Espero que os haya gustado mucho la clase, que hayáis aprendido lo máximo posible. Vamos a seguir con lo que estábamos hablando la semana pasada, vamos a seguir con esa línea. Va a ser dentro de una hora, ¿vale? 18.30, acordaros, dentro de una hora. Os espero a todos, chicos y chicas, para continuar con las clases de psicología como siempre, ¿vale? Gracias Marcos, gracias Noé, espero a todos que os haya gustado mucho la clase. Juan Camilo, gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengáis un maravilloso lunes, buen trading como siempre, ya sabéis. Seguid el plan y controlar el riesgo, y todo lo demás vendrá solito. ¿All right? Os mando un beso y un abrazo fuerte a todos, y nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!